A tu cuerpo, tu templo, muy buenas tardes, muy buenas noches, amada comunidad de Grial, ¿cómo están? Bueno, yo muy feliz, muy feliz de este encuentro, un encuentro que amo hacer, que es con mi amiga Anate Olivares, un ser que ustedes saben lo que yo la amo, que estamos en misión, que nos encontramos, nos reencontramos en esta vida y que siento una plena felicidad el poder habernos encontrado y hoy en una misión que vamos a iniciar en conjunto por pedido de Nati. Ahí veo que entró Nati. Nati querida, mandame invitación, así ya te hago entrar al vivo. Y bueno, ahora vamos a contar cómo ha sido este proceso, pero nada, algo hermoso que Nati recibió y que cuando me lo comentó yo le dije automáticamente que sí. Así que bueno, vamos a esperar a que Nati me mande invitación y ya la hago entrar mientras voy saludando a todas las almas bonitas que se van sumando. Qué lindo, qué lindo. Hola Martina, hermosa, hija de Nati. A ver si llega Nati. No, mandame invitación Nati, que no te veo. A ver, así ya te hago entrar al vivo. A ver, así ya empezamos y les contamos todo con Nati. Bueno, ¿cómo anda gente hermosa? Hola Andreita, ¿cómo estás? Hermosa Alma, Fabi, amigo. Bueno, cuánta gente linda que nos vamos sumando. Hermoso, hermoso, hermoso. Ahí está, me mando invitación Nati. Tenemos muchas ganas de hacer. Así que bueno, es un puro religar este encuentro. Así que muy felices, vamos a esperar que Nati pueda entrar y ya empezamos este encuentro. Ahí vamos. Pero, ¿cómo le va? Lo hemos logrado. Qué bueno. Vamos todavía. Pero no sabía cómo se me iba la solicitud, aunque no lo creía. No pasa nada. Ahí está. Hola Nati, hola bonita. Hola Marce, muchas gracias, gracias. Qué emoción, no sé, la emoción que tengo hoy. Igual. Me cuesta mucho centrarme en este aquí, en este ahora. Estoy súper, súper emocionada. Pasó más de un año desde que vos por primera vez me dijiste que sí y no sabías a qué. Pero tu alma recordaba, esa alma maravillosa que tenés, que está en servicio, que la honro, que la bendigo, que le tengo un profundo amor y un gran agradecimiento, porque no hay palabras humanas que puedan explicar lo que estás haciendo, ese compromiso que tenés, esa pulcritud con la que estás cumpliendo cada uno de los pasos que tenés que cumplir con todos, no solo conmigo. Mira, me emocionaba muchísimo y pasó más de un año desde que yo te pedí y te dije, bueno, no sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer, solo sé que tenemos algo que hacer juntos. Vos también me dijiste, yo también lo sé. Y ya llegará, efectivamente ya llegará, lo decíamos los dos. Para mí cuando llegó fue súper emocionante porque realmente uno tiene que confiar, lo que yo siempre le digo a mis amadas almas que llegan a mí, a la escuela, les digo, esto es como lanzarse a la piscina, decir, sí, lo hago, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y de verdad cuando uno se entrega a confiar y se suelta, como si soltaras todo el equipaje de tus pensamientos, de tus miedos, de tus propias limitaciones, del ego, ¿no? Que está ahí siempre haciendo ese rol maravilloso que tiene que hacer. Llega todo y se va ese momento volviendo. Y bueno, llegó el día. Llegó el día. Bueno, todo lo que dijiste de mí es espejo que te digo ya vos. Te honro, te amo, honro la misión, honro tu compromiso, tu seriedad, tu poder abrazar a cada una de las almas que van llegando y que van buscando una orientación en este camino. Así que te honro y bueno, las almas se encuentran antes que los cuerpos. Eso queda clarísimo, Nati. Y bueno, evidentemente nuestras almas habrán pactado por arriba. Che, tenemos que encontrarnos, hay que hacer cosas en conjunto para poder ayudar a esta humanidad y ayudarnos nosotros, ¿no? Porque eso también, nos ayudamos todos, Nati. O sea, estamos todos en misión tratando de religarnos, de perfeccionarnos, de ser cada día más puros, más limpios. Y cuando vos me propusiste esto, ¿no? De poder purificar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro templo, me pareció genial. Y me encantaría que para, antes de empezar y que ya nos metamos de lleno, porque creo que es muy bonito poder contar todo lo que tiene que ver la parte de las sincronías, ¿no? Estas sincronías que se dieron cuando me llamaste para poder contarme este proyecto que habías recibido otra vez, San Germain. Me contaste una parte y después me contaste otra. Dos partes. Y que fue como, ¡guau! Cuando fue la segunda parte fue como un misil de sincronías que dije, Dios santo, qué maravilla, cómo todo es tan perfecto, ¿no? Pero bueno, ahí te lo paso para que vos cuentes cómo recibiste, ¿no? Este plan de poder limpiar el vehículo, nuestro vehículo, cada uno de nuestros vehículos. Bueno, este plan que se llama Z5. Y que me encantaría que vos puedas contar cómo te llegó, porque creo que es importante para que la gente vea esto de estar atentos, ¿no? Creo que es importantísimo poder contar esa parte. Así que, bueno, nada, ahí te paso para que vos puedas contar cómo llegó esto. Gracias. Gracias. Espero tener la capacidad de poder transmitir lo que mi alma sabe, lo que mi alma conoce, la emoción que hay en mi corazón en cuanto a vos y a las almas que están llegando. Porque en primer lugar, si hay una de las cosas que más amo hacer de este camino de mi misión álmico, es el reconocerme con las demás almas que están ahora viéndonos o que luego lo van a ver, y que se sienten como alguna vez seguramente nos sentimos vos y yo, empezando este camino, que decíamos algo me resuena, algo en eso que me están diciendo, me parece que es por ese lugar, llevo toda una vida probando cosas para ser feliz, para encontrarme, para conocerme, para saber quién soy, y en esas mil millones de cosas o de caminos que tomé o de personas con las que me encontré, sigo sintiendo esa pequeña parte de adentro mío como que está incompleta, ¿no? Como tengo todo afuera, todo es perfecto, es la foto divina que todo humano quiere tener, pero sin embargo hay algo adentro mío que me dice, esto no es todo, ¿no? Hay algo más. Y así es. Hay algo más. Hay algo más. Y por eso es mi compromiso tan fiel, tan simple desde la sencillez, porque yo, como siempre digo, todos estamos en servicio, todos somos importantes, no hay ni uno solo más importante que el otro, ninguno menos importante que el de al lado. No. Que eso es algo importante para destacar. Solamente llevamos tiempos diferentes, ¿no? Como un poquito más de evolución, o de experiencias, o de haber dicho un poquito antes, cuando nos intentaron ayudar a nuestros guías, a hacer el camino de nuestra alma. En primer lugar, te quiero decir que, bueno, yo como todas las almas que estarán viéndonos, soy una persona súper normal, tengo una vida como todo ser humano, todavía tengo cosas que aprender, todavía tengo que, obviamente, seguir haciendo el plan álmico que yo me postulé para poder ascender en este camino de mi alma, en esta evolución. Pero claro, los caminos nunca son solos, siempre lo hacemos todos juntos de la mano, y unos ayudamos a otros. Y como dice Sainz Hermain, llegaremos todos al mismo lugar, solo que por caminos diferentes. Y a mí me gusta eso, porque realmente es así, nos vamos reencontrando lo que vos dijiste, y en primer lugar, cuando uno se compromete, las cosas se van dando. Quiero que quede súper claro, para todas las almas que estén viéndonos ahora, que no hay ninguna diferencia entre Marcelo, Natalia y ella, en el punto en el que se encuentren, no se preocupen, que el plan es perfecto, porque le hicieron sus propias almas. Se los digo yo, que, bueno, a través de los registros estratégicos, encontré la verdad de mi alma, este camino. Yo nunca había sido una persona que conectara como tantas otras, que desde pequeños tenían esas habilidades, o que tenían un hogar en donde sus padres eran maestros de todo esto, y les prepararon el camino. En mi caso personal, he tenido una vida súper normal, muy estructurada, muy cuadriculada, como digo yo, o sea, muy normal. Iguales. Con lo cual eso, que lo hicieron muy buenísimo. Iguales. Porque si yo pude, todos pueden, yo siempre les digo, mírenme, si yo pude, y les digo que es fácil, créanme que ustedes van a poder ir más, porque hay muchas almas que vienen más preparadas que yo, con un gran camino, un gran recorrido, todavía no saben ese maestro o maestra que llevan dentro, porque esta es la era de todos los maestros de la automaestría, como dice Saint-Germain. Él es mi guía principal, hablo mucho de Saint-Germain, porque él fue quien me despertó, quien me recordó mi misión, quien me explicó todo lo que ya había venido, lo que era mi alma, me explicó el recorrido que llevamos juntos. Bueno, para mí es súper emocionante, porque esto es un antes y un después en tu vida. No hay palabras humanas que te puedan describir esa emoción de, wow, había algo más, no me equivocaba, viví tantos años de mi vida contándolo a todo el mundo que se iba cruzando conmigo, y me miraban todos y me decían, no, no te preocupes, no hay que hacer nada espectacular, la vida es normal, ¿por qué íbamos a venir con una misión o un propósito? Yo les decía, no, algo en mi alma me dice que sí, y no sé qué es, porque claro, los años iban pasando, ¿viste? el reloj biológico de la vida, y vas haciendo cosas y pensás que ese era el camino, y de repente lo tenés todo, tenés las relaciones, la familia, los hijos, la pareja, la satisfacción laboral, todo lo que es el exterior, pero el interior sigue estando incompleto, insatisfecho, y no se siente cómodo, y esa incomodidad era la que siempre me llevaba a buscar ese algo más, así que sí, efectivamente siempre hay algo más, siempre todos traemos un algo, un para qué y un por qué, no hace falta que sea algo exagerado, como siempre digo, no tenés que renunciar a todo, no tenés que viajar de un lugar al otro, ni de repente cambiar tu profesión, tu trabajo, porque a veces es algo sencillo como sonreír, dar una palabra de ánimo, o que con tu ejemplo le puedas iluminar el camino a otros, y eso es lo que yo aprendí en primer lugar, a aceptar ayudar a quienes te piden la ayuda, no a quienes uno quiere ayudar por amor, porque en ese amor está siempre esa proyección del ego, del auto egoísmo, de querer convertir a los demás en lo que somos, bueno mira este es el camino, vos tenés que hacer esto porque yo lo hice, y es la mejor manera, y tal vez su camino y su plan álmico es diferente, y entender que tenemos todos un tiempo divino, maravilloso y hay que respetarlo, así que en primer lugar, quiero decir eso para que sepan que si están acá, no están por casualidad, me encanta decirlo, porque vos les decís sincronías, y yo les digo señales, y es perfecto, porque tienen que estar, así que no se desanimen, si van un pasito más adelante, más atrás al costado, pero estamos todos juntos, porque así es el plan, y me dijo San Isomain, más allá de lo que yo hago, que bueno, voy a explicar un poco lo que hago, para que se entiendan por qué estoy acá, yo era un alma súper normal, que buscaba mi misión, mi propósito, y la encontré gracias a los registros akashicos, yo pensaba que iba solo para encontrar esas respuestas del ego, pero el plan de mi alma tenía muchas más tareas, y como es perfecto el plan, te van dando las tareas poco a poco, para que no colapses, porque claro, de repente, si tú te dedicas toda tu vida a algo, y tu misión no tiene nada que ver con lo que has hecho toda tu vida, toda tu existencia, es complejo, porque tenés que ir acomodándote, y acomodar todo el exterior, así que las cosas se fueron dando, los caminos se fueron abriendo, las talmas fueron llegando, él me decía, tranquila, confía, los que tengan que llegar a vos llegarán, solo tiene que llegar tu voz, tenés que dar el mensaje, y yo decía, pero qué mensaje, si me dijeran de lo que he hecho toda mi vida, de lo que estudié, no tengo problemas, pero me decían, no, vas a dar los mensajes que te voy a dar, y van a llegar a las almas que tiene que llegar, así que, yo siempre, sabes que, cuando dije sí, no cuestiono lo que él me dice, jamás, porque sé que es por el bien mío, y el de toda la humanidad, y soy solo un vehículo, no soy ni siquiera la protagonista, siempre digo acá, solo soy la mensajera, entonces, hago el trabajo de mensajería, un canal, somos un canal, ¿no Nati? Somos un canal, que, a ver, es hermoso lo que contás, esto, recalcar que somos todos iguales, es maravilloso, porque somos todos iguales, el único punto, que quien sabe, tenemos que aprender, y quien sabe Nati, lo pudo ver, y yo lo pude ver, y muchas almas lo están viendo, es, las señales están por todos lados, tenemos que aprender a estar atentos, a que, atenta observación, como siempre dice Marcelo Martorelli, la atenta observación, te indica, por dónde es el camino, y cuando estás atento, y encontrás que hay caminos por ahí, ahí te tenés que lanzar, ahí te tenés que lanzar, entonces, bueno, eso es lo que pasa, también, cuando vino mi llamado, fue lo mismo, agradezco haber estado atento, y haberme animado a dar el paso, entonces, hoy somos muchos los que estamos dando el paso, y simplemente, lo que podemos hacer humildemente, Nati y yo, es, acompañar, y acompañarnos, entre todos en este camino, esto, acompañarnos, cada uno va a tener su vivencia, ¿no? Pero cada día, que este camino sea más puro, que este camino sea más impecable, que nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos, los físicos, el físico y los no físicos, estén los más limpios posibles, para ser canales puros, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo, y que, bueno, a medida que vayamos caminando, vamos a intentar perfeccionarnos cada día más, la idea también es esto, Que nos vayamos perfeccionando cada día más, todos en este camino, ¿no? Es así, y por eso, bueno, ese día que me llamaste, que me dijiste, Marce, quiero hablar con vos, te quiero contar, la verdad que hubo algo fuerte que resonó en mí, y está bueno que puedas contarlo, porque, como todo es perfecto, como todo es perfecto, ¿no? Cómo Sanger Mente te conectó, te indicó a quién tenías que ir a ver, y que cuando entraste, ahora contalo bien, cuando entraste, y la sincronía, sí, sí, porque es muy importante contarlo. Casi me muero, voy a comentar en primer lugar, que yo, en mi despertar, nunca había practicado nada relacionado con lo espiritual, ni ahora ni antes, hasta llegar a este momento, mi trabajo, o como mejor me trabajaron a mí, para poder tener esta conexión, que llegaba con el tiempo, por supuesto, fue la preparación física, ¿sí? Esto es una introducción muy importante que te quiero hacer, porque siempre hay dos maneras de que te van a llamar, sobre todo cuando estamos en misión con Sanger Mente, que hay muchísimas almas, porque ya sabemos todos que es el avatar de esta era, y que estamos aquí porque nos hemos comprometido con él, todas y todos, más allá de los días que tengamos, con quienes también estemos en misión, en servicio, no se preocupen, el plan es perfecto, y él también seguramente forma parte de sus vidas, el llamado que él te hace muchas veces es a través del alma, con tus propios registros akáshicos, porque todos sabemos que él es uno de los custodios de los registros akáshicos, o bien a través de la alimentación de tu cuerpo físico, de la preparación de ese canal de luz que somos todos. Bueno, así fue un día que me despierto una mañana, y me dice Sanger Mente, tenés que hablar con Marcelo, Marcelo tiene que hacer contigo una preparación de un detox de zanahoria, que increíblemente me marca hasta la persona que lo llevaba todo este proceso, que yo no la conocía, y yo siempre he estado muy conectada con la zanahoria. Quienes me conocen de la infancia saben que yo me la llevaba hasta de mi tienda al colegio. O sea, fíjate cómo es el alma, cómo estamos preparados, yo no, no sabes, siempre mi marido cuenta la anécdota que el primer día que me invitó a salir, el alma de todo lo que hace era chef, o sea, cocinaba muy bien, había hecho un curso de preparación de cocina, y me acuerdo que me hace todo un plato con una perdiz, o sea, un animalito, entonces tampoco comía tan amorosamente, con todo su amor, un plato espectacular y con un poquito de ensalada. Y yo... Me parece muy bien que vos los comas, pero a mi familia me ha hecho feliz, siempre fui una persona súper conectada con la zanahoria, increíble. Entonces me dice, Sáenz Germán, vas a hacer este proceso, ellos me empiezan a preparar, y me dice, bueno, vas a hacer un proceso, pero no lo vas a hacer solo vos, en la Escuela de la Alquimia del Ser, te vas a unir con la comunidad del Santo Grial de Marcelo Cosentino, y le tenés que decir a Marcelo que él se tiene que unir, porque Marcelo es un vehículo que otras almas al verlo lo reconocen, y en su canal, en lo que es su estado físico de pureza, él con su propio ejemplo va a iluminar el camino de otras almas para que reconozcan este camino. Porque a veces hay almas que no quieren cambiarlo todo de un momento a otro, no están preparadas para poder hacer este camino álmico, entonces tienen sus tiempos divinos, y yo les entiendo, y muchas van a llegar a través de la alimentación, de ir purificando, soltando, porque a través de la alimentación física, se va produciendo algo maravilloso en nosotros, que es el desapego, y es el desapego a lo que no nos hace tanto bien, como alimentos que introducimos por la boca, o emociones que sentimos, en cuanto a otras personas que nos rodean, y aprender a soltar, porque es importante vivir esta existencia desde la desconexión real, desde adentro de tu ser, hacia todo lo que amás, hacia todo lo que te da seguridad, como así también a esos pequeños placeres que te introducís por la boca, pero que realmente a tu cuerpo físico no lo elevan, sino que le bajan la frecuencia, y no le ayudan. Bajan la frecuencia, claro, claro, sí, sí. Ahí viene el asunto. Entonces yo le digo, ¿cómo le voy a decir yo a Marcelo, imagínate que tiene que hacer ocho días de su vida una alimentación especial, y me dice, vos avísale. Bueno, yo me acuerdo que yo me pongo en contacto con vos, y me dice, pero antes quiero que veas una cosa. Y me enseña al doctor Ludwig Johnson, que es un médico que está fuera, maravilloso, que está en misión, que está fuera de lo que es la medicina ortodoxa, la convencional, que yo además vengo de ese mundo de toda mi vida, y que siempre, bueno, lo he mirado de costado, porque me he pegado, cada vez que entraba a un congreso, o a ese ámbito, me daba dolor de cabeza, fíjate lo que me iba hablando mi cuerpo y mi alma, de que yo no pertenecía ahí, pero claro, estaba muy zombie, muy distraída, y me dice, fíjate, esta personita, que es un médico, que sigue mucha gente, tiene muy pocas almas que sigue, mira quién sigue. Entonces yo no soy una persona que nunca miro todo esto, porque no estoy conectada con la tecnología, prácticamente no tengo ni tiempo, de hecho tengo ayudas que me están ayudando. Miro y digo, el primero que me sale, Marcelo Cosentino, no puede estar, esto es impresionante, Marcelo no lo va a creer, porque yo no podía dar crédito, digo, entonces hemos pactado, sí, me empieza a explicar que los tres nos habíamos comprometido, porque desde nuestro lugar le vamos a dar apoyo a él, por la gran comunidad que hay tuya, porque al ser nosotros pilares, nuestros, vos, yo, todas las almas que están alrededor nuestro, que van a llegar por vibración y resonancia, al limpiar sus canales de sus cuerpos físicos, limpian sus cuerpos también causales, los cuatro cuerpos, con lo cual se hace una elevación más, más perfecta de este plan de ascensión en conjunto, porque la verdad que no estamos trabajando de una manera individual, estamos trabajando en equipo, más allá de que lo sepas, que lo reconozcas, que te quieras seguir haciendo la distraída o el distraído, todos tenemos un trabajo que hacer, y aquí nadie se puede olvidar de lo que vino a hacer, y si ya estás resonando, tenemos que darles ese pequeño impulso de poder continuar el camino. La vez que te dijeron un mensaje, y te dije, bueno, Marcelo, tenemos que organizar, vos y yo, un encuentro con todas las almas que te tienen que ver a vos también, hacer este proceso, porque también necesitamos que vos lo hagas, y ahí, bueno, contarás vos cómo fue desde tu lugar, ¿no? No, a ver, maravilloso fue, cuando la segunda vez que hablamos me contaste esta sincronía de que el doctor me seguía a mí, ese fue el punto final para que yo tomara una decisión, porque ustedes saben, los que me conocen, es que yo voy viviendo y sigo todo lo que es las sincronías, y fue tan fuerte cuando Nati me contó esto, y que el doctor me seguía a mí, yo no tenía ni idea, no lo conocía al doctor, y ahí cuando realmente vi el pedido de San Germain, el pedido de San Germain perfecto, que la depuración a través de este detox de zanahoria, de este médico que le marcas a San Germain, que te marca a vos, Nati, cuando vos entras, el médico estaba, el médico hace todo este trabajo naturista, y el médico me seguía a mí, bueno, ya está, bingo, no tengo más nada que ver, no tengo más nada que pensar, era cuestión de fluir, y de ir para adelante, y bueno, y particularmente yo también estoy como en un proceso que de manera, te diría como hasta, no sé si tan consciente, pero comencé también a hacer un trabajo de comenzar a escuchar a mi cuerpo, esto pasó hace un mes aproximadamente, yo sufro de colon irritable en esta encarnación, y en la encarnación anterior también, y de buenas a primera, es como que conecté con mi estómago y empecé a escucharlo cuando me decía, esto sí, esto lo quiero, esto no lo quiero, quiero hasta acá, no quiero más, no comas ahora porque no necesito, y en un mes bajé 13 kilos, o sea, en un mes, o sea, fue así, fue como, desaparecieron 13 kilos de mi cuerpo sintiéndome espectacular, y encima llega esto de Nati que digo, bueno, ok, estoy bajando de peso, estoy comenzando con un camino saludable, y encima viene esta posibilidad a través de esta propuesta de poder limpiar todo mi cuerpo físico, hacer una depuración total, y por eso dije, bueno, maravilloso, genial, no tampoco, no es una casualidad tampoco que en estos últimos semanas estén llegando tantas almas, tantas almas a la comunidad, entonces, evidentemente, estas almas necesitan el poder tener esta guía nuestra, necesitan poder aunarnos, religarnos, y hacer todos juntos esta tarea, ¿no? Que, mirá que buen alumno que soy, que me imprimí todo, lo que me mandaste, ya tengo todo impreso acá, para no perderme nada, tengo que ponerme a estudiar, no olvides del detalle muy importante del interactor, claro, si, lo tengo, lo tengo, lo tengo, así que bueno, bueno, genial, seguramente, no sé si está, yo estoy teniendo algún problemita de internet en casa, que hoy lo vinieron a arreglar, y me parece que no quedó muy bien, no sé si se está entrecortando un poquito, o me ven bien a mí, a mí se me entrecorta un poquito, si sea conmigo no pasa nada, pero, ya cambié inclusive de wifi, pero hay un temita de internet, hoy me lo vinieron a arreglar, pero, no sé cuán bien que quedó, pero bueno, nada, igualmente va a quedar el agua que se va a ver perfecto también, si no se ve bien, lo repetimos, no pasa nada, no pasa nada, bueno, entonces, lo que yo digo es, particularmente, se va creciendo muchísimo estas comunidades, si, ahí sé que se corta un poquito, sí, puede ser, no sé si, no sé, porque ahí sé que a los dos se nos entrecorta un poquito, pero puede ser mi wifi, voy a volver a cambiar, a ver, espérenme un cachito, espérenme que, a ver, ahí volví a cambiar de wifi, a ver si se ve un poquito mejor, ¿sí? Voy probando para que se vea de lo mejor posible. Es esto, las sincronías llevaron a poder mostrarnos, a poder encontrarnos, a poder entender que, se ve mal, yo soy el que veo, vamos a ver ahí, a ver ahí si se ve un poquito mejor, y, y bueno, sí, nada, yo estoy feliz, y, quiero, obviamente, mi, mi función, y mi misión, en esta tarea, que es la que recibió Nati, es, la que sabe hacer mi alma, mi alma, lo que sabe hacer, es religar, a eso vino mi alma, entonces, desde mí, yo voy a sostener, en el religar, por supuesto que yo me sumo también, a esta depuración física, porque entiendo que es importantísimo, que el vehículo esté bien puro, entonces, me sumo, a esta tarea, de poder limpiar, mi cuerpo, que se está modificando, pero que bueno, que va a necesitar una purificación interna, porque siempre la purificación, es de adentro hacia afuera, como todo, el despertar, es de adentro hacia afuera, el conocimiento, es de adentro hacia afuera, entonces, me sumo, ayudar a sostener, pero bueno, acá, obviamente, quien nos va a conducir, es Nati, ¿sí? Ella, sos vos la que vas a, y sí, la que vas a llevar el timón, porque sos la que recibiste, y la que tenés el conocimiento, de todo lo que es la etapa de alimentación, así que, yo, sostengo, ayudo, pero soy un alumno más, en este caso, querida amiga. Qué bonito, mi vida, no, es un placer contar con tu apoyo, es un honor, porque todas las almas, que tienen que llegar a vos, y también tienen que llegar a mí, y al maestro Sainz Fermain, necesitan purificar sus canales, necesitamos que esto se haga, porque siempre están hablando, ¿no? Como, bueno, esto de la quinta dimensión, me voy a un lugar, me va a pasar algo especial, me va a venir a buscar a alguien, yo les digo, no va a venir nadie a buscarles, no va a haber un maestro afuera, que los vaya a salvar, es un plan individual. No va a venir una nave, que nos va a llevar, nos vamos a saltar todos juntos, a una quinta dimensión, la quinta dimensión, es la ascensión de cada uno, al despertar, quinta, sexta, séptima, novena, no llamémosla como querramos, pero cada uno va ascendiendo, de acuerdo a cómo va despertando, gente, es así, ¿sí? Entonces, de ahí de eso se trata. Y en la simpleza, hay que desprogramar para reprogramar, o sea, tenemos que olvidarnos de todo lo que aprendimos, para volver a aprender lo que necesitamos aprender o recordar, ahora en esta existencia, para entre todos juntos escribir este libro, de la historia de la vida, de la humanidad, y de nuestros propios registros akashicos, en conjunto. Para poder hacer esta tarín poluta, hay que mantenerse en coherencia, en eje, pero uno no puede mantenerse en eje interior, y en el lado exterior no tener un eje, una coherencia, por eso siempre Stein Germain me dice, ¿viste? Siempre en eje, en eje, ni para el lado del ego muy bueno, ni para el no tan bueno, ¿viste? Como que siempre uno se tiene que mantener en su propio centro. Entonces, ¿qué estamos haciendo vos y yo acá? Nada más lo que dijiste, relegar, ni para el verbo, y hacer este trabajo de colaboración con nosotros. Dar el ejemplo es la mejor forma, cuando uno es su propia mejor versión, es la única manera en la que la humanidad va a despertar y reconectar con la información. No sirve ya que demos un manual de instrucciones de cómo leerlo, cómo hacerlo, o de cómo mirar como el otro lo hace. A través de la vivencia, de conectar con tu mirada, con tu alma, quieras o no, lo sepas o no lo sepas, vas a conectar con la información, vas a ser un instrumento, un vehículo. Entonces, ¿cómo pueden ellos? Como tu propio ser superior, tu magna presencial yo soy, míralo como quieras, a esta energía que somos, llamala como quieras, de co-creadores, vamos a conectar con las demás almas a través de nuestro propio ejemplo. ¿Quién más y quién menos que el maestro Marcelo Cosentino? Madre mía, me está volviendo loca el jefe. Perdón, me está diciendo eso. Bueno, lo tengo que decir. Esperá, esperá, esperá que le voy a hablar yo, pará, pará que le voy a hablar yo. A ver, Saint Germain, yo no soy maestro de nada, no me pongas títulos acá. Bajé y los títulos quedaron todos arriba, ¿sí? No traje ninguno, ¿eh? Lo vamos. Yo no quise y no me dejaron bajar los títulos, quedaron todos arriba. Yo arriba, en la nave, les cuento, tengo un locker, que antes de bajar, dejé todo ahí, cerré, y todos mis dones, todo quedó arriba. No, eso es lo que vos querés creer, pero no es así, porque en cualquier momento, se te va a alquilar todo y te va a caer la ficha. Si en algún momento se conecta con el wifi, me los empiezan a bajar, pero hasta ahora, quedaron arriba. Quedaron arriba. En el lado de la alimentación, bueno, yo te puedo decir que te van a preparar por el lado de la alimentación, así que esto vino para quedarte. Ese es el mensaje que me dice, que te diga a vos y a todas las almas, esto va a ser parte de nuestra vida, todos los meses. O sea, imagínate el compromiso que estamos tomando, y lo más bonito es que si van a unir un montón de almas, increíble cómo empiezan a resonar las parejas, los niños, la familia, no importa, tenemos que lograrlo, todos vamos a llegar al mismo lugar por caminos diferentes, y todo es perfecto. Claro. Es lo que cuanto más hacia arriba vamos, la verdad es un poco más de sacrificio, más de trabajo, más empinado, más labor, pero es perfecto, porque esa satisfacción, esa sensación de, me siento completo, me siento realmente uno, conmigo mismo, pero a la vez me puedo unir con todo y con todos, porque como explicaba, yo llena otras almitas con las que hablaba, el ser todos uno, no significa sumar uno más uno más uno más uno y decir uno, es sentirte uno de verdad, sentirte que cuando estás haciendo lo mejor por vos, lo haces por todos, cuando el otro hace lo mejor por sí mismo, también lo hace por vos, y decís, gracias, qué bueno que estés haciendo ese esfuerzo, porque al final no lo haces solo por vos, porque vas a iluminar a otras almas, y les daremos el tiempo que tengan que tener, porque nosotros no podemos presionar a nadie, pero solamente siendo, es la única forma de iluminar el camino. No hay otra, no hay otra, no hay otra, y juntos, y acompañarnos, es tan importante estar juntos, Nati, estar todos juntos, entendiendo que este proceso lo estamos pasando en conjunto, es maravilloso que así sea, y me parece hermoso que todos estemos trabajando en nuestro despertar, y tomando todas las herramientas que tenemos disponibles, entonces, la parte de la alimentación, de la depuración del vehículo, de cada uno de nuestros avatares, a través de una alimentación correcta, es vital, es comprenderlo que, cuanto más, cuanto el mecanismo está más afinado, mejor va a funcionar, ¿no? Entonces, vamos a tener también la energía correcta, como siempre explica Gerardo Curio, ¿no? Esto de poder sostener la energía, desde que nos levantamos, hasta que nos vayamos a acostar, tener la energía, siempre estable, ¿sí? que cuando nos vayamos a acostar, no nos sintamos que estamos destruidos de cansancio, porque si llegamos destruidos de cansancio, evidentemente hay algo que no estamos haciendo correcto, tenemos que sostener la energía, desde que nos levantamos, hasta que nos vamos a acostar, ¿para qué? Me decidí ahora escucharlo, yo no lo estaba escuchando en mi estómago, lo empecé a escuchar, y ahora se hizo el canal, y es inmediato, cada vez que voy a agarrar un alimento, siento que me dice él, y me dice, sí, o me dice no, o me dice, bueno, un poquito, hasta acá, y ahí comenzó, ya hace un mes que no tengo dolor de estómago, y en 54 años no sabía lo que era vivir un día sin dolor de estómago, entonces eso es importante, por eso me parece maravilloso que pueda existir esta herramienta, que es una herramienta sencilla para hacer, porque la verdad yo lo estuve leyendo, y no tiene nada de complejo, Nati, es sencillo poder hacerlo, es simplemente llevar un orden, establecer un orden, una depuración, que ahora nos contás vos, y también contarles que hoy creamos un canal de Telegram, ¿no Nati? Sí, por favor, vos lo podés compartir. Sí, ya lo pongo, ya lo pongo acá abajo, acá pongo un link directo del canal de Telegram, ¿sí? Acá lo voy a, ahí abajo lo coloqué, si no, cualquier cosita, si no pueden ingresar, después nos escriben, nada, por donde ustedes quieran, nos escriben a Nati y a mí, y les pasamos el link directo, para que se puedan sumar a este canal de Telegram, donde ahí podemos, ya están subidas las, digamos, las recetas, está subida la explicación, que bueno, agradecerles también, con muchísimo amor a Martina, tu hija, que es un ser maravilloso, un ser tan bonito, que ayuda tanto, Martina, gracias, gracias por habernos ayudado, por ayudar tanto, son su ser de luz también hermoso, te honramos, y bueno, ella ya ahí todo armó, y me pasó una, me pidió una fotito, armó el canal de Telegram, así que, bueno, nada, súper feliz, gracias Martina, bueno, ah, perdón, lo puse, perdón, pero no lo fijé, perdón que lo vuelvo a poner, se me escapó de fijarlo, ya, ya lo fijo, ¿sí? Denme un segundito, que, a ver si me lo deja fijar, ahí está, ahí quedó fijado, ¿sí? El canal se llama, creo que era Z5, Natalia Zancou, Marcelo Cosentino, bueno, ahora las chicas le van a decir que tengo a tres tutoras ahí que nos están ayudando, Silvana, Reina y Adri, por favor, ayúden a Martina, ay, mira Martina, tan linda, gracias Marcelo, hago con todo mi amor, voy a contar algo de Martina y lo voy a compartir con vos, porque es algo para vos, pero lo voy a compartir con tu comunidad, porque es precioso, el viernes de la semana pasada, perdón que te hagas este en paz, perdón, tu alma lo tenés que saber, estaba Martina con su padre hablando, mi marido, ¿no? Entonces, me encanta porque yo los estaba escuchando, y en un momento mi marido le dice, bueno Martina, ¿a qué tres personas admirás? claro, pensá que Martina tiene 18 años, que tuvo un despertar a los 17 a través de sus registros akáshicos, que ya está en misión, recordó el plan de su alma, que además nos ayuda a todos, ¿no? en la escuela, el padre le pregunta, ¿a quiénes admirás? ¿o quiénes son tus ejemplos, ¿no? y te voy a ser sincera, dijo, primero, Coldplay, Marcelo Cosentino, no, no, yo casi me muero, y el tercero no me acuerdo, porque yo no lo conozco, te juro, no, no me admires Martina, no, a ver, en Coldplay estamos totalmente de acuerdo, porque yo los admiro de la misma manera, o sea, los admiro, seres increíbles, pero no me admires a mí, por favor, no, 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 buscate un ser más elevado, el alma reconoce, el alma reconoce las almas, es que te lo digo porque te ama, yo me quedé sorprendidísima cuando la escuché, porque claro, como vos y Marti no suelen hablar, y siempre hablamos nosotros, digo, wow, fíjate, bueno, que me parece tan perfecto, cuando empiezas a tener la información ya te das cuenta que estamos todos juntos, ¿no? Como esas almas que te van diciendo esos mensajes tan lindos, que son adorables, y, ¿qué puedo decir yo? Nada, que te digo gracias, por eso te digo, es impoluta tu tarea, es tan prolija, tan perfecta, tan necesaria en este momento, porque hay que mantener, yo siempre digo, es muy fácil llegar a este camino, tremendamente fácil, más de lo que todos creen, lo más complejo es mantenerte, y de verdad tu postura es impoluta, impecable, pero no tu postura del ego, del exterior, tu postura de tu interior, de tu alma, cómo ha crecido desde que la conozco, es impresionante, Marcia, o sea, has evolucionado muchísimo, hasta tu cuerpo físico se reconfiguró, porque era necesario, porque cuando nosotros por adentro cambiamos, sanamos nuestra alma, empezamos a escuchar nuestra propia voz, y el exterior también se tiene que modificar, porque esto solo es el vehículo que nos permite, en este plano biológico, poder subsistir, pero ni siquiera es lo más importante, la parte física, es la que ocurre adentro. Sí, bueno, gracias, no se hizo el merecedor de tan bellas palabras, de todos los que van escribiendo, intentamos tratar de mantenernos en una humildad, intentamos tratar de ser impecables, de que nuestra experiencia de vida humilde, sirva para otros, de eso se trata, yo siempre digo, lo digo siempre, porque me parece importante recalcarlo, no sé si tengo mucho o poco que decir, la verdad que no lo sé si tengo mucho para decir, no sé si tengo un gran conocimiento, pero lo que sí les aseguro, que cada palabra que yo trate de decir, la voy a decir cargadísima de amor, llena de amor, porque entiendo que es por ahí, entiendo que el mensaje es, tiene que vivir lleno de amor, entonces a través del amor nos conectamos, a través del amor nos despertamos, a través del amor nos reconocemos, de varias vidas, y lo que sí trato de conectar, es con mi maestro interno, que esa conexión cada día se hace más fluida, que el recordar de otras vidas, se está haciendo cada día más fuerte, sobre todo en una vida específica de hace dos mil años, acompañando al amado maestro Jesús, se está haciendo, realmente se está haciendo a diario, muy vívida, muy vívida, comprender la misión, recordar cómo era mi familia hace dos mil años, y que hoy esa familia, hoy nos estemos relegando de nuevo, nos estemos reconociendo, es maravilloso, entonces eso es lo más importante, poder conectar con ese conocimiento adquirido en vidas pasadas, para poder traerla para esta, para que en primer lugar, para mi propio autoconocimiento, y desde ahí expandirme, y poder ayudar a todas las almas que estén en misión, entonces bueno, es lo que yo intento hacer todos los días, desde mi lado, volviendo a decir, de este plan hermoso que Nati trae, para poder purificarnos, es sostener en luz, sostener en amor esto, eso creo que es importante poder hacerlo, sostener en amor, cada una de las acciones que tomemos, entonces, cuando lo hagamos desde el amor, todo es mucho más poderoso, más fuerte, más impecable, más perfecto, entonces bueno, todos somos iguales, lo vuelvo a decir, acá no hay nadie más que nadie, no hay maestros, todos estamos atravesando, nuestra propia maestría, de eso se trata, así que bueno, gracias Nati, gracias por todo lo lindo, y todo lo que han puesto ahí, tantos seres bellos, y bueno, si querés, contarnos un poco, claro, contarnos un poco, ahora me hacemos así, nos arremangamos, y vamos más, a trabajar, ahora estamos en súper composé, vos fíjate, vos estás con camisa blanca, pared blanca, y yo me puse pullover gris, con pared gris, o sea, hasta en eso, somos, y no hemos hablado, perfecto, ni siquiera, ni siquiera nos hemos comentado, nada, porque ya está, iba a ser en un momento, el directo en otro lugar, y le digo, ay Mario, no, lo voy a hacer acá, y mira, blanco blanco, ¿viste? En composé estamos. Es perfecto, me encanta, es que, ¿cómo no voy a estar enamorada, de todo y de todo? Porque es imposible, no estar tan feliz, es que es tan perfecto, que ni planeándolo, sale tan bien, es que el alma, el alma, cuando te entregás a ella, todo sale así, todo, 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 por eso no me voy a cansar nunca de decirles, crean en ustedes, crean en su alma, por favor, escúchense, dedíquenle el mismo tiempo que le dedican al cuerpo físico, al exterior, a las otras personas que están al lado, que tal vez no hace falta decirles, no te voy a dedicar este tiempo, pero hay que saber decir que no, y dedicarse a uno mismo, totalmente, tomarse esos retiros, ¿verdad? Este es el tiempo de ir hacia adentro, es el tiempo de, mira, ya todo lo que vivía afuera, todo lo que pensé que me hacía feliz, lo que me gustaba, lo que estudié, lo que conocí, donde viajé, donde fui, cumplió su ciclo, y es maravilloso, pero siento esa falta de algo más, así el camino adentro, así hay que comprometerse y animarse, porque el tesoro que encontramos es tan grande, que de verdad no hay palabras humanas que lo describan, y eso también ayuda la perfección de cuidar tu cuerpo físico, por eso es importante, viste, siempre fue súper importante el tema de la alimentación, ahora yo voy a hablar mucho de eso, si querés, lo voy a compartir, porque fíjate que antes de llegar este mensaje a vos, vale, yo voy a compartir un poco cómo llegó todo esto, como bien dije, yo llevo prácticamente desde que nací, siendo al comienzo vegetariana, mi cuerpo rechazaba la alimentación de la proteína animal, como buena hija de una madre argentina, me obligaban a comer comida, comida de nuestros queridos hermanos, los animalitos, yo lo sufría y lo padecía horrores, comía muy poco, mi mamá estaba súper preocupada, porque decía que no era normal, que no me gustara comer, me llegó a viajar a distintos lugares, para ver si me podían abrir el estómago, que me llegaran las ganas de comer más, pero claro, el alma siempre sabe lo que viene a ser, y no podía alimentarme de esta manera, con el tiempo me convertí en vegana, y 20 años atrás, ya lo mío fue súper estricto, pasé procesos de detox, de desparasitación, de semiayunos, de ayunos, cosas que el alma ya iba preparando mi cuerpo físico, para poder tener esta conexión, pero yo siempre lo vi como algo mío personal, en donde nunca involucré a mi familia, obviamente a mis hijos los hice lo más vegetarianos y veganos posibles, Martina es totalmente vegana, los dos más chiquitos tienen ahí esos pequeños apegos, con ciertas cosas, pero tengo que respetar sus tiempos del alma, y eso también fue algo de lo que aprendí en este camino, y bueno, mi marido también por supuesto, se convirtió en vegano, porque lo bien que yo estaba, y dijo, no, yo quiero estar como vos, porque no, no puede ser, no le quedó otra, no le quedó otra, no, de golpe te levantás más flaca, estás mucho mejor, pero qué te pasa, que en vez de envejecer, te rejuveneces, etcétera, etcétera, y es la alimentación, y bueno, divino, se unió a este plan al Mico, y bueno, hasta ahí todo muy bien, porque claro, esto era solo mi estructura muy cercana, a mi familia, a mis seres más cercanos, que los involucraba con la alimentación, al ser la que cocinaba en casa, no le quedaba otra, porque no era un restaurante, acá comíamos lo que yo hacía, o no había opción, sinceramente, y bueno, el año pasado, para la formación que vi en el mes de agosto, lo saben las almas que me han conocido, cerca de esa fecha, o antes, me dice Saint Germain, ya las formaciones para aprender a abrir los registros akashicos, tienen que venir con un menú de alimentación, que él me bajó, que es el menú del ser, y yo digo, pero cómo voy a decirle a la gente que llega, a abrir sus registros akashicos, imagínate nuestra charla, yo la estoy resumiendo, porque yo también hablo con él, igual, igual, pero cómo le voy a decirle a la gente, yo que no tengo, una autoridad, digamos, para que vos lo entiendas en palabras humanas, de este terreno, una cosa es cuando uno hace lo suyo, para su familia, para uno mismo, que yo iba a decirle a otras personitas almas, que llegaban a mí, usted tiene que alimentarse de esta manera, por 22 días, bueno, Marce, no sé qué voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer, solo sé que no voy a hacer, y así empecé este camino, lo más lindo, y lo tuve que hacer, porque viste como es, no es un plástico, es obligatorio, como me dice, total que yo, soy solamente la mensajera, vos sabés que yo no puedo cambiar nada, bueno, desde el lugar, le explico todo esto, a las almitas que iban llegando, imagínate, cómo es esto, que tengo acá, a abrir mi registro, si me estás diciendo, que los 22 días de autolecturas, me tengo que alimentar de una manera especial, esto es una locura, hasta dejar la alimentación, los pequeños placeres, o sea, imagínate, la lista era bastante larga, de muchos no, lo más lindo, que al terminar las formaciones, siempre era recibir mensajes maravillosos, de, me quité de ansiedad, me quité de depresión, angustias, pastillas, medicación, bueno, ansiolíticos, el cigarrillo, los pequeños placeres del alcohol, o si querés llamarlo así, el alcohol, lo que sea, que algunas almas, lo entiendo, tenían que ir por ese lugar, por ese camino, y bueno, he logrado que españoles, que si me escuchan, dejen el jamón, que para ellos es como dejar el asado en Argentina, acá dejar el jamón. Claro, total. Es como, te puedo dar mi brazo, pero no me digas que deje de comer jamón, porque no puedo. Que deje el jamón, el jamón crudo no se toca, no se negocia. No, no, no sabes lo que era, era tremendo, y encima me encantaba, porque él me decía, tenés que decirle a tal que deje el jamón, y yo, imagínate, era decirle, como un argentino de salmate, viste, más o menos, para que vos entiendas. Claro. Entonces fue tremendo. Qué maravilla. Pero fue muy, muy, muy bonito, y claro, yo unos meses antes, porque siempre antes me preparan a mí para todo lo que yo después vengo a realizar con los demás, o con las demás almas, empecé claramente el proceso este del Z5, de la zanahoria, por cinco días, que obviamente yo en mi alimentación estoy vegana, y tengo una larga lista de no, que es mucho más extensa que la de quienes vienen conmigo a formarse, yo les digo, no se quejen, porque la de ustedes es súper fácil, a mí me lo ponen peor todavía, así que acá no se preocupen, porque aquí hay cosas que pueden ir a más, y me hice, bueno, hasta ahí yo estaba todo bien, porque cuando me competes solo a mí es perfecto el plan, yo no me, yo lo acepto todo, porque soy, como te digo, un vehículo, y estoy en servicio, soy feliz, porque siempre gano en energía, gano en un montón de sabiduría, de conocimiento, de conexión, maravilloso, o sea, yo agradezco eso, que siempre paso esos procesos físicos, y bueno, llega el mensaje de, tenemos que hacerlo en la escuela de la alquimia del ser, que me parece perfecto, porque yo soy solamente, como digo yo, una trabajadora del comando ser nuestro, que solamente me tocó el compromiso de hacer esa tarea, o sea, aquí van a llegar también otros maestros que van a enseñar otras disciplinas, que van a tener otras tareas, pero claramente para que exista una escuela, que una escuela es algo muy grande, que yo todavía no termino de entender la dimensión de lo que es, porque mi alma te quiere hacer la bandida, y de repente es mucho el trabajo, porque quiero que lleguen estas almas que tienen que trabajar conmigo en equipo, como sos vos, como son Reina, como son Adri, Silvana, que por suerte ya poco a poco van llegando, y otras que están preparándolas para poder hacer esta tarea conmigo, me dice, vas a tener que hablar con Marcelo, porque con su comunidad del Santo Grial, van a venir otras almas que tienen que llegar, para que sean parte de este proceso, y tienen que hacer este proceso de zanahoria de cinco días, ahora voy a explicar de qué estoy hablando, estamos diciendo que durante cinco días, y a partir del 1 de agosto, hasta el 5 de agosto inclusive, todos los días tienen que tomar cinco jugos diarios los adultos de zanahoria, que tienen que estar metidas en un extractor de jugo, porque necesitamos que lo hagan también con la cáscara, porque la cáscara es lo que contiene terpenos y falcalinol, que son unos nutrientes junto al beta caroteno que lleva la zanahoria, que ayudan muchísimo en procesos de desintoxicación, de desparasitación, problemas de la piel, problemas de la vista, cáncer y enfermedades autoinmunes, fibromialgia, un montón de sucesos físicos que ocurren a través de la alimentación. Bueno, yo claro, ahí te dije, mira Marcelo, yo no tengo llegada, pero te lo voy a proponer, lo que me han dicho textualmente, que vos también lo tenés que hacer, y bueno, ahí felizmente, cuando te expliqué en el segundo audio, como bien decís, porque así fue, por qué te lo estaba diciendo, porque yo tampoco podía creer lo que me estaba diciendo a mí, que yo te tenía que decir a vos, y fue muy temprano una mañana para Argentina, que te llegara ese mensaje, dije, bueno, te voy a compartir que el alma, que también está en servicio, con la cual también nos comprometimos, y le tenemos que dar apoyo, desde la Comunidad del Santo Tobrial, y la Escuela de Alquimia del Ser, juntos, nosotros dos, potenciando nuestra unión, para que poder apoyar también su misión, porque la misión que él trae, es ayudar a muchísimas almas a sanarse físicamente, ¿sí? Claro. Entonces nosotros, desde nuestro lugar, le vamos a dar nuestro apoyo, me pareció tan bonito, que dije, mira, nosotros sí, me uno, y en la escuela, por supuesto, mis almas amadas, lo que diga el jefe, como dicen ellas, ahí vamos todos juntos, y bueno, y gracias a vos y a tu alma, por poder contar con vos en este proceso, porque esto, como dice, Sainz Germain, vino para quedarse, o sea, ya nos tenemos que ir preparando, que es para siempre. Sí, es así, hay que, realmente hay que comenzar a tener una alineación, de la parte de alimentación, porque es parte también de la responsabilidad, de cuidar este vehículo, es necesario que el vehículo esté calibradísimo, ¿no? Calibradísimo. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta, que esta pregunta va como alumno, Nati. Me encanta. quien sabe, la empiezan a hacer. Vos decís que durante estos cinco días, debemos tomar cinco vasos de zanahoria, ¿sí? Usada por extractor, que bueno, que después, ahí, ya que hago un paréntesis, aquellas personas que no puedan acceder, yo dejé el link abajo, dicen algunas personas que no pueden conectar, después lo que hacemos, o nos escriben por privado, y pasamos el link, o lo que hacemos, después subimos Nati y yo, una historia, ¿sí? y ponemos el link para que directamente pongamos, este es el grupo de Telegram para los que quieren unirse al plan Z5, que queden ahí, y ahí van directamente, ¿sí? El que tenga nuestro WhatsApp, el que tenga, nos escriben, lo ponemos, lo pasamos por todos lados, digo, pero no se preocupen si ahora no pueden entrar al canal de Telegram, después vamos a subir una historia, vamos a hacerlo durante todos estos días, la mayoría de las personas que están acá tienen nuestros contactos, nosotros le accedemos el link, si no pueden, de acá directamente, si lo accedemos, hacemos que entren después, quédense tranquilos con eso, no pasa nada, y la pregunta es esta, son cinco vasos diarios de jugo de zanahoria, para tomar, más la alimentación, que vos después explicás, qué cosas pueden comer, si qué cosas no, ¿sí? Bueno, la pregunta es la siguiente, para aquellas personas, que por ejemplo, puede ser mi caso, no, es mi caso, yo me voy a ir temprano de casa, porque tengo que ir a trabajar, y voy a volver a la tarde, ¿sí? Porque no voy a estar en casa, y el extractor lo tengo en casa. Bien. La pregunta es la siguiente, yo puedo, por ejemplo, antes de irme a la mañana, tomar uno de esos vasos, y cuando vuelvo, tomar lo que resta, digamos, porque no todos podemos tener la posibilidad de estar en casa todos los días, y seguramente es una pregunta que muchos van a decir, pero ¿cómo hago yo para transformar? trasladarme, porque también vos habías indicado lo importante de hacer ese jugo y tomarlo inmediatamente, no hacerlo y tomarlo después. ¿Está bien, Nati? Bueno, lo voy a explicar bien, mira, me gusta tu pregunta, y voy a hacer un pequeño paréntesis. En primer lugar, vamos a estar hablando que desde el día 29, acuérdense esta fecha, de julio, el 29, el 30, y el 31 de julio, es decir, los tres días previos al comienzo de los jugos de zanahoria, que son cinco por día, vamos a hacer una eliminación de los anti, nutrientes, hay que ir preparando a nuestro intestino, a que se pueda ir preparando para este detox y purificación a través de la zanahoria. En primer lugar, tres días previos, vamos a eliminar ciertos alimentos, que si querés lo puedo comentar por encima ahora, y luego lo voy a volver a explicar, que son las semillas, o sea, todo tipo de semillas, los granos y las legumbres, los cereales, y los lácteos, o derivados de los lácteos. Una vez que llegamos, como bien me preguntás vos, al día 1 de agosto, imagínate, lo que vas a trabajar, lo que te pasa a vos, tenemos dos opciones, o la noche anterior, dejamos hechos, esos cinco vasos de jugo, que aproximadamente son 230 mililitros por vaso, estos son ocho onzas, para quienes viven en Estados Unidos, y en otros lugares de diferentes sistemas de medición, tienen que ser ocho onzas, Sería casi un cuarto de litro. Efectivamente. Casi un cuarto de litro. Exacto, que entre 230, 250, te hagas cada vasito, ¿no? O máximo, un litro, 250 mililitros, o sea, un litro y un cuarto. O sea, en un litro saldrían cuatro vasos, un litro de jugo de zanahoria, serían cuatro vasos. Efectivamente. Bien. ¿Cuántas zanahorias vas a necesitar, entre dos kilos y medio, y tres? ¿Vale? Para que cada día, exacto, para que tú cada día, te prepares esa cantidad de jugo de zanahoria. Ok. Entonces, imagínate que te vas temprano al trabajo, tenés dos opciones, dejas la noche anterior preparado todo el jugo, o bien, si no te viene bien, lo que vos vas a hacer es a prepararlo a la mañana, antes de irte a trabajar, y bien, y puedes elegir dos caminos, o preparas el que vas a beber durante todo el día, y lo que no vas a consumir en ese momento, lo guardas en la nevera, o te lo podés llevar, o te lo podés tomar de una sola vez a la mañana. ¿Vale? Ok. Te voy a contar una cosa. Sí, sí, no, decime, decime. Yo después te voy preguntando dudas que me surgen. Y me lo preguntes, no, porque después les cuento algo re importante. Ok. No, yo lo que digo es lo siguiente, vamos a suponer, ponele que yo me programo y me preparo un litro, ¿sí? Para poder tomar un poco a la mañana, y me lo llevo al trabajo. Para tener ese litro, y lo voy dosificando durante mi trabajo, me quedaría un vaso, que sería el quinto, que cuando vuelvo a la tarde, lo puedo hacer en ese momento, y me lo tomo. Entonces, ya ahí cumplí con, digamos, con la dosis diaria. Exacto. Sé que es importante, porque también lo estaban poniendo ahí, creo que Martina también estaba ahí respondiendo. ¿Lo puedo guardar en cualquier envase? Esto es lo que quiero que sepan. Vamos a hablar claramente. Cuando, yo siempre recomiendo en mis formaciones, que en primer lugar, se empiecen a acostumbrar a usar botellas de cristal. Esta no la miren, es una que tengo justo acá al lado, porque les quiero explicar una cosita. Hay que deshabituarnos a utilizar el plástico, porque el plástico contiene bisfenola. Si quieren usar plásticos, o vasos de plástico, o botellas de plástico, usen las que son de, de tritán, de tritán, que es un material que no te comparte, y no te va a migrar hacia el líquido, lo que vas a consumir orgánicamente. Entonces, no va a liberar todo lo que no le conviene, de metales pesados, de toda esta toxicidad que se maneja a través del plástico, o el bisfenola, que es algo que nos hace mucho daño físicamente. Entonces, yo les digo, vayan acostumbrándose a comprarse botellas, que sean sin plomo, y sin metales pesados. Yo antes de hacer todo esto, y de cuidarme tanto de lo que como, también cuido mucho lo que utilizo alrededor, o los utensilios de preparación, o cómo cocino los alimentos. Además de toda la intención que le coloco a cada alimento y demás. Si vos querés conservar tu jugo, yo siempre les digo, traten de llenarlo hasta arriba, hasta acá arriba, hasta el límite, ¿vale? A tope. Imagínate, le pones zanahoria a tope, lo cerrás, para que no se oxide, no le entre aire y no se oxide, ¿vale? Yo tengo... Y eso ponés, si yo lo hago la noche anterior, y lleno esa botella, lo puedo guardar directamente en la heladera, no hay problema. Lo guardo en la heladera, y después lo tomo. Lo guardás en la heladera y lo tomás, así lo vas conservando. Lo que no tenés que hacer es guardarlo en plástico, porque al meterlo adentro de un plástico, el líquido se va a mezclar junto a la toxicidad del plástico, el fenolá, y todo eso te lo vas a estar tomando, y en vez de hacerle algo bien a tu cuerpo, no le vas a hacer tanto bien. Entonces mejor, por favor, no lo harán. Pero está bueno esto, ¿sabes lo que digo Nati? Está bueno para tener estos días previos, en caso de que necesitemos adquirir una botella, poder tener la botella correcta, digamos, para cuando llegue ese día tener ya todos los elementos disponibles, que no nos falte nada. Y hay una pregunta también importante, Nati, yo voy leyendo y te voy diciendo, porque también lo vi que lo pusieron algunas personas. Bárbaro. Esto hablamos de que se necesita un extractor, que es distinto a una licuadora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay alguien que lo quiera hacer, y no tiene un extractor? Mirá, te doy una recomendación, si no tenés extractor, no se preocupen. Lo que van a hacer es usar licuadora, o batidora, lo que ustedes tengan para poder hacerse la preparación, y la recomendación es que una vez que tengan el jugo todo mezclado junto con la fibra, agarren un colador, por favor, que no sea de metal, en lo posible, hay como unas bolsitas que son de algodón, 100% algodón, que se utilizan para hacerte las leches vegetales, o para colar alimentos, que las vas a usar, y las vas a ir exprimiendo para poder dejar que baje el contenido. Yo también digo a veces que si tenés alguna bolsita, imagínate, de estas que son para congelar, les hagas unas pequeñas puntitos, para que te pueda colar el líquido, y te sirva como una especie de colador. Y que vayan de a poquito, dejando de usar todos los elementos en la cocina, que llevan metales pesados, que no te van a ser útiles a la hora de hacer estos procesos detox, y de llenarte de utensilios, que sean o bien coladores de cristal, que hay muchísimos, o también coladores de paño, como de un paño, que es como un algodón 100%, que te puede permitir ir bajando todo el líquido, y que la fibra la pueda separar. Porque la fibra no la necesitas, vos lo que necesitas es el falcadino y los terpenos, que están en la cáscara de la zanahoria, por eso no se pelan las zanahorias. En primer lugar, no se pelan las zanahorias, y súper importante, si no consiguen zanahorias bio o eco, por lo que sea, les recomiendo que la limpien a conciencia. Si querés podemos hablar de un negocio. Y eso lo explicás, ¿no? Agarrar un... Que inclusive está acá, yo lo, digamos, lo estuve leyendo, porque la verdad que Nati está increíble, inclusive, explicás con qué tipos de cepillos, mirá que buen alumno, ¿eh? Con qué tipo de cepillos Nati sugiere, poder hacer esta limpieza de la zanahoria, para el momento de procesarlas, estén impecables de limpias, ¿sí? Así que está todo en este material que Nati armó, está impecable, Nati, impecable, ¿se entiende? Porque es clarísimo, es clarísimo cómo lo expresás. Esto va a estar, lo volvemos a decir, en este grupo de Telegram creado, está subido para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan ver, y ante la duda que vayan leyéndolo, para poder ir respondiéndoles las dudas, para que quede todo súper claro, y que sepan de antemano qué voy a necesitar. Eso está bueno. Llegar ese día diciendo, bueno, tengo todos los elementos, porque esto va a arrancar, como vos bien dijiste, el primero de agosto arrancamos con el detox, pero tres días antes, vamos a comenzar con esta depuración de algunos alimentos que ya tenemos que dejar de comer durante esos tres días y los cinco posteriores, ¿no? Entre estos ocho días, esos alimentos, no vamos a tener que ingerirlos, pero igual, inclusive vos también pones ahí, sugerís qué sí se puede comer, digamos, porque está bueno, para que haya una guía del todo, saber qué no podemos comer y qué sí podemos comer. Y además les hicimos un menú de 40 platos, para que puedan tener una guía de cómo poder alimentarse. Pero como... Acá está. Uno no puede estar... Todo esto escrito son los menúes que tienen, ¿viste? ¿viste? Todos los menúes que Nati armó para que sepamos qué comer. Los que no sabemos mucho qué comer, como yo, me viene bárbaro. Qué buen alumno. Lo tuyo es brillante. Espera, hasta ahora vengo en la teoría, vamos a ver en la práctica qué buen alumno soy. Uy, me lo voy a perder, cómo me gustaría estar ahí. Voy a intentar... No, no, a ver, en serio, fuera de broma, yo si me comprometo con algo, en realidad el compromiso tiene que ser conmigo, ¿sí? O sea, el compromiso nuestro acá no es ni con Nati ni con Marcelo, es con nosotros. entendiendo que si resonamos con esto que hoy estamos trayéndoles con tanto amor, sobre todo Nati, que es quien lo co-creó, quien lo recibió, primero el compromiso va a ser con cada uno de nosotros. Entonces, desde ahí yo creo que es lo importante, Nati. Y vos lo armaste impecable, se entiende súper bien, yo lo leí todo y la verdad que está buenísimo. ¿Sí? Ahí se cortó un poquito, a ver, la perdimos a Nati un segundo, pero ahí creo que está volviendo, a ver, ahí está volviendo. Ya estoy, ¿eh? Bueno, entonces, si yo lo hago con el extractor de jugos, no necesito colarlo en absoluto, ¿no Nati? Si es con el extractor, así como sale el extractor, lo puedo tomar. A ver ahí que se cortó un chiquitín. Lo guardás, ahí, perdón. Esperá que se cortó. Ahí está, ahí volviste Nati, ahí volviste. ¿Sí? Sí. Perfecto. Para conservarlo, ya te digo, lo pones o bien en un vasito que sea de cristal, no de plástico, o en una botella de cristal y que esté hasta arriba, lo máximo que lo puedas llenar y cerrar. Ahí se volvió corto. A ver. Ay. Nati. A ver. ¿Se oye? ¿Sí? Ahí, más o menos. Ahora mejoró, ¿no? Ahí estamos un poquito mejor. Sí. Ahí va. Ahí sí, la idea es que se llene lo máximo posible de la botella o del vaso donde lo vas a conservar para que no se oxide, que no le entre nada de oxígeno. Porque lo importante es que esos nutrientes te lleguen como corresponde. O sea, si vas a comprar buena zanahoria, si la vas a limpiar bien, la vas a manipular bien, vas a ponerlo en un extractor que sea lo más benévolo con tu organismo, por decirlo de una manera. Mira, si no tenés la posibilidad de acceder a uno que sea de estos que son de materiales especiales para poder protegerte de todos los metales pesados con los que viene también la industria de estos utensilios que se utilizan, ¿no? Por eso hay que ir de a poco dando este salto, no hay que hacerlo todo de un día para otro. Hay que empezar a cambiar los utensilios que utilizamos. Yo, por ejemplo, cuando voy a comer afuera, me llevo mis cubiertos de madera. Sí, ya sé que parezco rara, que los estoy ofendiendo en el restaurante. No, bueno, está bien. Yo me cuido, uno no puede ser quien no es, ¿entendés? O sea, ya cuando sos quien sos, tenés que serlo en todos los lugares y todo el tiempo. Sí, Nati. Y a mí... Ahí están preguntando algo importante. Sí. Porque dicen, ¿cuántos de zanahoria por día vos dijiste un kilo y medio era? No, son dos kilos y medio a tres diarios. Dos kilos y medio. De dos kilos y medio a tres diarios. Pero, espera, y ahí dice, ¿cuánto de agua? No, este jugo es sin agua. Nada, no hay agua. Puro. Puro y no se le agrega nada el jugo. Así como se realiza el jugo, se toma, ¿sí? No hay que agregarle azúcar, no hay que agregarle nada al jugo, ni agua ni nada. El agua podrás tomar lo que quieras posterior, pero digamos, el jugo es puro, así como sale. Efectivamente. Efectivamente. Natural, directo. Como viene la zanahoria, al exprimirla sale perfectamente el jugo de zanahoria, que va a ser el jugo que es como un alimento medicina para tu organismo que te va a sanar y te va a ayudar a irte preparando. En el primer mes vas a notar cambios, pero cuando ya vas por el cuarto, quinto, sexto, es impresionante las mejoras que van a ir notando. Porque, claro, imagínate, hay que aprender a entender que los alimentos tienen que ser tu medicina, ¿no? Las cosas que compras en una farmacia, o que un médico te receta, hay que cambiar el chip. Y después hay que irnos organizando. ¿A qué? Yo digo, si uno va a cambiar sus hábitos, y de repente antes tu hobby era, imagínate, ciertas cosas que hacías, ¿no? Para el exterior, ahora este tiene que ser tu hobby, hacer cosas para tu interior, para cuidar tu mundo interior, los alimentos que vas a consumir. Y qué cosas vas a usar para manipularlo. Por eso les digo, los pasos hay que hacerlo de a poquito. Yo les puse las recomendaciones de todo este camino que yo recorrí. Y te digo más, no les puse que todas las mañanas tienen que usar una cuchara para poder sacarse toda la toxicidad de la lengua que van a ver que les va a salir. O sea, tengo que también compartirles eso, es que es muy fuerte. A mí me dijo esta mañana, mira, me había olvidado de decirlo, mira cómo me lo está recordando. Claro, bueno, vamos a ir por parte. En primer lugar, nos vamos a preparar con 2,5 kilos a 3 diarios de zanahoria para los 5 días. Calculen más o menos entre 12,5 kilos y 15 kilos para el total de estos 5 días. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Vamos, ¿qué necesitamos primordial? En lo posible, bicarbonato sódico para limpiar la verdura. Si no es ecológica o biológica, vamos a buscar un bicarbonato sódico de herbolario o de tienda naturista. No compren por favor ni de farmacia ni de supermercado porque ya traen metales pesados y no son puros. No se utilizan para repostería ni para alimentación. Con lo cual no van a estar haciendo el proceso de una manera saludable. Al final lo van a estar contaminando. ¿Bien? Si no pueden tener acceso al bicarbonato sódico, pueden comprar vinagre de manzana, que eso sí se puede conseguir en un herbolario, y utilizar vinagre de manzana para durante 30 minutos dejar aproximadamente las zanahorias limpiándose en un contenedor, en un recipiente, lo que ustedes tengan. O sea, siempre acostúmbrense desde ahora en adelante a quitar de sus vidas todo lo que puedan el plástico. Elimínenlo ante la no seguridad de qué tipo de plástico es, ¿sí? Cómo está fabricado. Mejor siempre utilizar cristal. Cristal, ¿sí? O cerámica, que es más puro y no te va a contaminar el recipiente donde vas a meter estos alimentos, medicina que te vas a meter a tu cuerpo. Todo tiene que ser súper, súper minucioso, sagrado, porque esto es una sanación para tu cuerpo físico. Entonces, lo dejan reposando la zanahoria 30 minutos aproximadamente, y al sacar la zanahoria la van a raspar con esos cepillitos que yo puse justamente para que los puedan tener como una idea, que son de cerdas naturales, veganos, que no contaminan. Ahí los tiene. ¡Ay, qué buen alumno! Me encantan. Están algunos hechos de fibra de, bueno, con fibras de coco, o sea, todo súper natural para poder limpiar y utilizarlos para sus zanahorias. ¿Por qué? Porque cuando vos terminás de obtener la fibra de la zanahoria, que no es lo que te vas a tomar en ese momento, esa fibra de zanahoria te puede servir para que la congeles y hagas otros platos. Puedes hacer platos dulces o incluso salados, o bien durante el proceso o más adelante. ¿Me entendés? Y no tirás nada. Hay que tratar de tener conciencia de alimentación. Incluso yo también la uso para mi perra. Mi perrita le encanta, es súper vegetariana. Y también le hago platos y le encanta todo eso que le cocino de la zanahoria. Así que, puede decir, tiene mascotas para las plantas. O sea, es maravilloso. Acá no se tira nada, por favor. Todo tiene que ser para ustedes y para lo que les rodea. Entonces, vamos a siempre ser muy pulcros a la hora de manipular nuestros alimentos, lo que vamos a meter en nuestro cuerpo. Vamos a ir de a poquito haciendo los cambios, ¿no? Como voy a ponerme en serio a limpiar mi verdura, la voy a dejar impoluta, porque luego la voy a usar para un plato. El jugo, como no me lo voy a tomar todo de una sola vez, porque tal vez hay un día que no tenés ganas de tomarte todo de una sola vez, lo que me queda, lo guardo bien en una botella de cristal, hasta el tope máximo para que no se me oxide, que quede con buen sabor. Yo tengo en mi caso un sistema de otra máquina que me hace como un cierre al vacío. Pero porque para mí esas cosas, yo las veo, ni siquiera son un lujo, son un bien necesario, porque para mí es muy importante. No, entiendo, entiendo. Yo me invierto en otras cosas. A mí hay cosas que ya no me interesan, ¿entendés? Que a otras personas les gusta invertir, y yo de repente para mí es la cocina, ¿no? Todo lo que manipulo con mi alimentación, trato de evitar lo máximo posible todo lo que me pueda contaminar si me estoy cuidando tanto. Entonces, bueno, es como que vas dando pasitos a paso, de un día para otro no vas a tener todo. Yo tardé años en tener todo lo que tengo. Y bueno, yo les estoy intentando ayudar a que, si van a invertir, miren bien en lo que van a invertir, a que los materiales que utilicen para preparar los alimentos sean buenos y nobles con su cuerpo. Si compras algo de cristal, que sea de boro silicato, para que cuando vayas a cocinarte tus platos no utilices utensilios de cocina que al final te van a contaminar. Si te estás cuidando tanto por un lado, cuídate también del otro lado. Que yo por ahí al principio no tenía esa conciencia, no tenía nadie que me lo diga. Entonces, ¿entendés que quiero hacerles el camino como más corto y ayudarles? Por eso te digo, el Tritán, si me decís, no, mira, yo necesito tener botellas de plástico porque tengo hijos, que me pasa con muchas almas que me escriben, ¿qué hago? Porque mi hijo no puede ir con una de cristal al colegio y lo entienda. Claro, claro, sí, sí, sí. Que es más seguro para la salud, lo utilizan hasta en los biberones y demás, y es mucho más duradero que el policarbonato. O sea, hay que tener esa conciencia, ¿no? Que la industria no te lo va a decir, porque no le interesa, evidentemente. No, no, por supuesto. No, no, obvio, obvio. Aparte viene, por ejemplo, acá se consiguen muchas botellas de plástico que son las típicas botellas que vienen de China, que sabemos que son peligrosísimas. Entonces vas a comprar acá algún tipo de bazar y hay muchas de esas botellas comunes. Que en realidad, esto también es parte del despertar, ¿no? Darnos cuenta de los materiales, porque realmente, yo para mí también es nuevo esto, empezar a prestar atención a los materiales que se utilizan a la hora de poder servir como contenedores de alimentos y de bebidas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la pandemia, que escuchaba muchísimo Andrea Bernabé, ella recomendaba a la mañana tomar jugo de limón con un poquito de bicarbonato y con agua todas las mañanas para hacer una depuración y explicaba en colocarlo en vasos de vidrio y no revolverlo con cuchara metálica. Era con cuchara de madera, que Andrea siempre explicaba, porque decía que si usábamos una cucharita metálica, el metal iba a interrumpir el proceso de la fusión del limón con el agua, con el bicarbonato. Entonces, había que buscar algo que no fuera de metal. Entonces, por ejemplo, una cuchara de madera, podías revolver y ahí van a poder integrarse esos tres elementos de manera perfecta para cuando vos lo tomes, ver el resultado. Por eso está bueno. Vamos a seguir hablando de estos temas también. Me encanta. De profundizar, dar, digamos, dar algunos tips que la gente le sirva como para saber, por ejemplo, están preguntando, bueno, ¿cuál sería la máquina que vos recomendás en caso de que alguien quiera comprarse un extractor? Claro. Yo, personalmente, bueno, escuché que por ahí preguntaron lo de qué material de cristal, de borosilicato, o que no tenga plomo, o que no tenga metales pesados, recomiendo, y en Argentina justo me comentó una de las tutoras que la marca Pirex, al parecer, las está haciendo de ese material. Así que es genial, porque ya tienen ahí una guía en Argentina, porque sé que muchas almas son de ahí las que nos escriben, y entiendo que toda Latinoamérica deben tener el mismo sistema. En lo que es acá en España, yo personalmente, hace unos meses, llevo investigando bastante acerca de eso, y conseguí unas de Alemania, que son de color ámbar, que siempre digo, las voy a enseñar, y les hice un video divino, a ver si alguien me lo edita, y hasta cocinando un plato. Mira, me inspiré, y así que ya lo voy a compartir con todo, mi amor. La versión mía de cuando, que encima yo no cocino con aceite, ¿no sabes? Los dos hijos míos más pequeños, cuando les hago la comida, yo como no hago frituras, no salteo las verduras, es como que me resunfunian, porque yo tuve una vez un maestro que me dijo, si querés mucho a una persona, a la noche no le des de cenar, ni proteína animal, ni nada puesto al aceite, o bien frito, o bien sofritos, o salteado. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque al cuerpo, al intestino, a nuestro aparato digestivo le toma demasiadas horas quitar esa toxicidad, y me quedó grabadísimo, eso fue hace como 20 años, un médico, un genio, bueno, un maestro le digo yo, ¿no? Porque al final son maestros. Y desde entonces no hago nada frito, todo es como muy natural. Y en estas, está muy bien, porque al no tener este sistema de nada de contaminación, cruzada, que también te puede llegar a tu cuerpo, porque también forman germenes y un montón de otras cosas que no nos explican y no sabemos, yo hice ese camino de empezar a investigar qué era lo mejor para poder cocinar. Y bueno, me lo compré como un sartén, una pequeñita olla y otra cosita más, como una cazuelita mucho más pequeña y estoy enamorada. Pero no sé si las pídex acá en España son como en Argentina, pero bien para los que están preguntando. Y estuve como por muchos meses buscando un extractor que tuviera todo, que estuviera hecho con tritán, con acero inoxidable de no aliación para que no transmitiera gérmenes, que fuera buena lo que era la forma de fabricación y encontré una marca que es coreana que se llama Urom. Ellos llevan como, no sé, no, no, 40 años en el mercado, una locura. Hacen un sistema en donde cuando te baja el jugo por el sistema que ellos llevan, se hace como un sistema invertido que no te calienta el jugo porque yo tenía otro extractor que notaba que el jugo me salía como caliente. Y eso era malo porque no, bueno, porque yo soy muy fanática de todo esto y para mí es súper importante hacer toda conciencia y me puse a investigar a buscar un montón de marcas y esa fue la que más me convenció y estoy enamorada. Claro, en mi casa somos cinco y tiene un cubo bien grande para meter todo lo que vayas a hacer de jugos porque si no con la otra chiquitita estaba que me volvía loca cada vez que tenía que hacer algo y digo, no, no puedo porque ya con sumarla a Martina me he pasado por ahí tres horas en la cocina haciendo los jugos. Entonces esta me aligeró el camino y yo la recomiendo. Sí sé que es una máquina de un valor elevado estoy de acuerdo yo lo comenté con ellos que a mí me escribía mucha gente y me preguntaba por mi máquina la que yo estaba usando y son un amor me dieron como un cupón del 10% de descuento yo lo comento pero eso creo que es solo para España porque no creo que ellos estén en Argentina pero bueno es una máquina que dura ya toda tu vida yo dije, bueno, mira, para mí es una inversión pero porque somos cinco usamos mucho esto soy vegana y para mí esto es todo o sea, es como decir bueno, mira, el lujo de mi vida no sé es la vida claro el placer que yo encuentro ahora es en estas cosas en realmente mantener la coherencia en todo con qué como si me llevo si voy a un lugar hasta me llevo a veces mis alimentos los llevo en un tupper que es de contenedor como el que se usa para la forma industria o para lo que es los contenedores de hospitales en donde van los instrumentales que es un material especial o sea, yo me cuido mucho en ese sentido pensá que estuve también del otro lado y sé muy bien de lo que te estoy hablando entonces, bueno, tengo un poco esa experiencia anterior de todo y al final la quiero aplicar para el mejor bien de todos porque estas cosas no te lo hice la industria ni farma industria ni la industria de la fabricación ni de la alimentación tres industrias que no les interesa que estén bien no, 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 ¿sí? Entonces ahí, atención es vital, es vital esto que estamos dando inicio porque hay que despertar conciencia muchísimo en esto y creo que es gran parte de la tarea de venir es esto, ¿no? Empezar a perfeccionarnos y saber muy bien qué elementos sí y qué elementos no esto va a ser vital para sostener y de hecho vamos a sostenerlo esto durante todo este programa para que la gente que tenga dudas la idea es que nadie se quede con dudas o sea, que nadie se quede No, no, a mí me encanta que me pregunten por favor quiero que lo hagan bien Porque a veces a veces cuando la duda es maravillosa porque nos abre a primero que quien sabe muchos tenemos la misma duda y con una respuesta estamos dándole a muchas personas y también la duda lo que hace es que nosotros también repensemos uy, mirá, no dijimos esto, es verdad o no explicamos esto está buenísimo Nati, y ahí están diciendo que por fin ibas a explicar el tema de la limpieza de la lengua que me parece importante porque muchas personas pusieron cómo se procede a hacer la limpieza de la lengua Exacto, eso es súper importante bueno, cuando nosotros dormimos a través de nuestra lengua eliminamos todas las toxinas que nuestro hígado va liberando ¿sí? Entonces es súper importante lo primero que hacemos a la mañana bueno, lo hacemos todos en la escuela es agarrar una cucharita por supuesto no de metal sino de cucharada de madera a los zumos de plástico para poder introducir una cucharita de aceite de coco y haces como una especie de buche en toda tu boca durante tres minutos intentar aguantarlo de tres a cinco pero por lo menos con tres ya me vale entonces vos haces los buches en tu boca muy tranquilo vas, venís, haces todo lo que quieras ir haciendo tanto en el camino y lo que vas a hacer yo tengo una bolsa esto nunca lo compartí y voy a compartir ahora con tu comunidad tengo como una bolsita de plástico ¿viste? de esas que son cuando te vas en el avión y si te descompones y vomitas lo que te va a pasar bueno tengo una pequeñita bolsita de ese tipo que suena feo para tirar ahí escupir el aceite porque si vos lo tiras en el agua al final no estás tirando bien los desperdicios no estás reciclando bien entonces en vez de meterlo en otro lugar bueno yo intento todo desde mi humilde lugar todo lo que puedo hacer por la naturaleza por lo que les va a quedar a nuestros hijos o sea nuestros descendientes desde mi humilde lugar y conocimiento poco a poco voy incorporando nuevos hábitos o ya puedo compartirlos ahora que estoy justo con vos y con tu comunidad entonces mantengo esa bolsita para poder aspirar los desperdicios ¿vale? no digo que la lleno hasta arriba pero para ir un par de días mantengo la misma porque no tiene sentido estar desperdiciando de esa manera porque es poquito claro exacto es un pequeñito buche ¿vale? entonces una vez que vos haces eso ay que pena que no la tengo acá agarras una te compras una cuchara no se la compren por favor de metal la pueden comprar de cobre se llama cuchara lingual que tiene una forma así es así como en una U como si fuera una U para que vos te raspas desde atrás hacia adelante te ves la lengua te la ves perfecta pero de repente empieza a salir un montón de toxicidad como blanquito amarillo bastante desagradable si no es nada bonito pero 5 o 6 veces luego del buche luego procede ese buche que el buche debe producir que afloja ¿no? todo eso que está ahí en la lengua pegado pasas esa cuchara que me dijiste que se llama la cuchara lingual lingual cuchara lingual ok entonces de atrás hacia adelante vas pasando vas frotando la lengua y vas sacando todo eso digamos la toxicidad que quedó impregnada en la lengua ok todo lo que durante la noche tu cuerpo va a ir eliminando entonces tenemos que ayudar a sacarlo quien pueda empezar ahora con nosotros el uno genial quien no pueda no se preocupe es un hábito para el resto de sus vidas para que lo tengan y ya lo puedan incorporar yo les voy a dejar los tips para mí que son muy importantes como por ejemplo este que es el de la cuchara ¿vale? acá tengo a Martina mira hola hola Martina hola bonita os traigo los dos que yo uso mira mira acá tengo una gel hermosa hermosa gracias dice que sos hermosa que sos hermosa gracias 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 por estar en misión te honro te honro yo también gracias gracias bueno bonita gracias 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 el plan es perfecto ¿vieron? es un ángel pues aquí tienen esa de plástico que Marti tiene cuando no puedo por lo que sea tiene la de cobre y tiene la de plástico ¿vale? para emergencias como dice ella entonces vamos a estar eliminando todo lo que es esa toxicidad vamos a ayudar en este proceso si pueden utilizar este raspador lingual o de lengua para poder eliminarlo todo yo prefiero de cobre no me gusta el metal sobre todo porque no conozco la alineación que tiene con lo cual siempre intento hacer lo más prolijo quien no pueda acceder a esto no tiene excusa les voy a dar un tip que me van a amar seguro tienen una cuchara de plástico y seguro que tienen una cuchara de madera alguna deben tener de las dos cosas ahí tienen el plan B quien no llegue a obtener esto de acá al 1 ya puede estar usando una cuchara de madera redondita o de plástico y en lo que es la punta de la cuchara imagínate que está acá desde ahí para acá van raspando aquí no hay excusa así le tenemos todo organizado no van a usar más cuchillo metálico en lo posible de cerámica para que se vayan preparando son pequeñitos detalles pero que lo hacen todo y se nota muchísimo eso es una recomendación que yo les voy dejando para que vayan de a poquito haciéndose con todo esto vamos a ir en concreto que voy a necesitar desde el día 29 de julio que es cuando la comunidad del santo de Urial va a empezar a hacer este detox junto a Marcelo bueno en primer lugar lo que vamos a hacer desde ese día es eliminar todas las semillas y cuando te digo las semillas me estoy refiriendo a chía a semillas de girasol de sésamo nueces cualquier tipo de semilla eso quiere decir que no lo vas a usar ni en aceites ni tampoco en la semilla como alimento propiamente dicho ¿vale? se entiende no vamos a tomar legumbres legumbres que son por ejemplo los garbanzos las lentejas las alubias los productos no se van a comer no van a tomar granos granos ¿cuáles son? el arroz ¿pero qué? el arroz blanco el rojo el integral el negro ninguno ¿vale? porque generalmente el arroz tiene arsénico eso es un tema que tampoco nos informan y si son ecológicos y biológicos esos están bien pero tampoco son buenos durante este proceso por los antinutrientes para el intestino con lo cual lo tienen que eliminar por más que sean biológicos y ecológicos esto quiere decir que lo eliminas estos tres días previos y durante el proceso también o sea son ocho días en total que todo lo que estoy diciendo no lo vas a consumir no vas a consumir cereales ¿por qué? porque los cereales también llevan gluten que también es súper inflamante y no nos ayuda para nada entonces no van no van a comer pan no van a comer imagínate todo lo que contenga gluten te podría decir trigo sarraceno mi hijo perdón mi hijo no trigo sarraceno el ¿cómo se llaman? estos granos de ahora te voy a decir que centeno que a veces me dicen no puedo comer centeno puedo comer espelta puedo comer el trigo propiamente dicho o cosas de trigo integral no ninguna clase de trigo o sea ninguna clase de pan ni tostadita ni nada que se le parezca tampoco maíz y tampoco pueden comer lácteos ni derivados del lácteo ¿vale? eso quiere decir que si vos consumís quesos de cabra de vaca o de lo que sea tampoco bueno ¿lácteos y derivados durante estos ocho días? nada ahí estamos hay una cuestión que quiero decir desde mi humilde lugar y esto es un tema mío personal la quinoa que lo estoy viendo ahí que lo van comentando la quinoa es una proteína es la proteína más es un alimento proteico más elevado incluso que un bife de chorizo es impresionante la proteína vegetal que es y lo que repercute en nuestro organismo y lo sana que es y lo buena que es el doctor Ludwig Johnson no la recomienda pero yo la veo yo la veo Natalia Olivares como un alimento de proteína y no de carbohidratos que es lo que todo el mundo no cree en mi caso personal cuando me preguntan yo sí les digo que si no tienen otro alimento y lo quieren incluir un par de veces está bien pero yo porque pero ojo lo estoy diciendo desde mi lugar porque no todo el mundo tiene el conocimiento de que la la quinoa es una proteína vegetal en vez de un carbohidrato ¿vale? pero eso ahí lo dejo al libre albedrido de cada uno por supuesto pueden comer toda la fruta y la verdura que quieran toda todos los tubérculos las papas la yuca la batata el boniato los calabacines todo ¿viste? lo que quieras además de ensaladas y perdónenme los que estén viendo desde tu comunidad este directo que lo vean luego como soy vegana no les puedo hacer en el menú lo que no soy o sea no les he puesto nada de proteína animal pero si la pueden comer que quede claro lo voy a dejar el que quiera exacto lo puede comer cualquier clase de proteína animal chicos esto digamos no traten de la hora de retener todo porque está todo escrito lo bueno que digamos en estos dos documentos que armaste Nati está todo está todo tranquilo porque o sea si bien Nati nos va explicando y está buenísimo después está todo escrito y ustedes se bajan esos archivitos y está toda la información está todo está todo porque no dejaste nada librado de la Zarnati no y además en el grupo se pueden escribir tú sabes como hemos creado este grupo juntos claro en el grupo de Telegram claro volvemos a decir por quienes entraron después yo dejé ahí fijado el grupo de Telegram el que no puede acceder ahora después subimos en historias el link directo para el grupo de Telegram o nos escriben por privado o nos escriben por Whatsapp y les pasamos el grupo para que se puedan sumar esas ideas y en estos días previos sacarse todas las dudas que haya para que no quede ninguna al día llegar y comenzar con esta tarea que arranca el 29 de julio donde ahí tenemos que comenzar a dejar de comer estos alimentos que Nati nos va explicando o sea 29, 30, 31 dejamos de comer estos alimentos y ya nos preparamos para el 1 de agosto para comenzar con este detox 5x5 del jugo de zanahoria y seguimos sin comer estos alimentos o sea son 8 días de dejar de comer estos alimentos pero también está escrito qué es lo que se puede comer entonces eso está bueno también porque no hay nada que realmente quede nos quede dudas y si hay alguna duda la expresan en el grupo de Telegram y le vamos respondiendo sobre todo Nati que es quien tiene más quien tiene la experiencia y la expertise de toda esta información creo que quedó recontra claro Nati o sea está todo súper claro yo vuelvo a decirte yo te honro honro lo que estás haciendo es hermoso gracias querido San Germain ha sido es un guía mío también ha sido un gran guía y maestro en mi vida anterior hemos estado muy juntitos en la anterior en su última encarnación aquí por la tierra ha estado muy juntito mío y me ha ayudado mucho y bueno y hoy está acá sosteniendo a todos siempre ha sostenido a todos así que esto es perfecto y es maravilloso Nati y vuelvo a decirte que yo te honro porque se nota la pasión con lo que lo haces se nota se nota la pasión con lo que lo haces o sea te estás todo lo que estás explicando primero lo experimentaste vos probas elementos probas productos probas máquinas probas cuchillo probas todo y una vez que estás probadito yo me hice todos los errores porque quiero que ustedes no los tengan no está genial está genial está genial está genial la verdad que nada agradecerte volvemos a decir el grupo de Telegram después compartimos el link si no pudieron entrar y vamos después vemos si podemos un día antes así y podemos hacer otro vivo un ratito si lo hacemos vemos como estamos de fecha porque quien sabe hacemos un preguntas y respuestas dale buenísimo quien sabe está bueno si después nos fijamos bien fechas y tiramos un preguntas y respuestas para poder sacarnos un cachito antes si queda alguna duda si y la expresamos otra vez de otro directo yo no tengo ningún problema al contrario misión así que para mí esto es una felicidad plena y bueno ahí preguntan si va a quedar grabado va a estar subido en mi canal de YouTube y también en el canal de Nati ¿no? lo van a subir en tu canal de YouTube ¿no es cierto? exacto va a quedar también grabado porque ahora yo la pongo a Nati como colaboradora para que quede grabado en ambos en ambos canales y y nada los que no nos siguen hacen un clic acá ahí directo ahí estamos Nati y yo y automáticamente nos siguen que es lo más rápido para para seguirnos y bueno este proceso lo vamos a hacer todos juntos también así que está buenísimo todos de la mano pasando este proceso de depuración de nuestro cuerpo y además perdón me dice San Germain que les avise que ya vino para quedarse esto que es es desprogramarse para reprogramarnos y vamos a hacerlo la tarea va a salir adelante así que no se preocupen tienen todo el apoyo y ustedes saben lo importante que es a nivel energético lo que estamos haciendo todos y cada uno en el lugar del mundo del planeta en el que estamos esto es tan potente tan fuerte que si nos miramos desde arriba somos lo de tu escudo esas lucecitas divinas que están ahí todas ancladas convirtiéndose en estos juegos y esas canales de iluminación así que bueno por favor háganlo lo más impecable que puedan porque estoy viviendo ustedes y de todo su entorno vamos todos juntos con esto como todo vamos despertando juntos y nos acompañamos en este proceso así que bueno Nati alma hermosa que te honro tanto gracias gracias por enseñarnos tanto para poder mejorar nuestro cuerpo así que y agradecerle a todas las almas que están acá gracias por tanto cariño nosotros hacemos esto con mucho amor ustedes saben que lo que le ponemos es mucho amor y bueno ahora vamos a hacer otro después fijamos fecha lo vamos a claro compártanlo por favor compartan en sus historias este video para que llegue a todas las almas que necesitan realmente hacer una depuración de su cuerpo de eso se trata cada uno pongamos nuestro granito de arena para que esto se expanda hasta donde tenga que llegar al infinito y más allá así que un abrazo enorme gracias a todas las bellas almas que veo ahí que conocemos y que son partes porque en definitiva la comunidad somos todos una no importa el nombre somos todos seres que nos estamos religando en puro amor y ayudándonos para que nuestro cuerpo nuestros cuerpos y nuestro despertar cada día sea más perfecto gracias hermosa alma te abrazo con todo mi amor infinito amor a todos y a todas gracias a vos por esta oportunidad abrazos de luz y amor gracias gracias que tengan linda tarde linda noche todos nos vemos muy prontito chau chau gracias a todos gracias a todos